qué onda futuras y futuros djs bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar una prueba de bajeo muy especial vamos a realizar un epic versus entre estas dos super bocinas que tengo aquí chequenlas se trata como ya lo pueden ustedes ver de la poderosísima eminence kilomax pro 18a y nuestra famosísima y también muy muy poderosa serving vega ab36 esta línea original y esa bocina de excelente calidad entonces amigos pues sin más preámbulos vamos a ver el vídeo y sigamos aprendiendo juntos venga sal pues mis amigos entonces antes de pasar a las pruebas de campo vamos a hacer primero una comparativa entre las principales características técnicas de la eminence kilomax pro 18 y de la serving vega ab36 entonces pues aquí tenemos que por ejemplo primero la eminence kilomax pro 18a cuenta con una impedancia de 8 ohms una impedancia nominal normal muy común entre estas bocinas de bajeo de 18 pulgadas y además cuenta con una capacidad de potencia de 1250 watts rms mucha mucha potencia en realidad mis amigos además tiene una respuesta en frecuencia que va de los 33 hertz a los 0.3 kilohertz es decir a los 300 hertz más o menos una sensibilidad bastante aceptable de 95.8 decibeles el cono únicamente recordemos que cuando nosotros montamos nuestra bocina ya en un cajón debidamente calculado y diseñado podemos sumar hasta 3 decibeles más de sensibilidad por lo tanto ya en la comparativa con cajón no serían 95.8 sino que podría llegar incluso a los 99 decibeles ok ahora tenemos que el detalle del peso esta bocinita cuenta con un peso de 35 kilogramos un cajoncito un cajoncito bastante bastante ligero y más abajo tenemos lo que sería el SPL máximo de esta bocina que llegaría a los 134 decibeles ok ahora entonces si vamos del otro lado a revisar la Servin Vega AB36 tenemos que la impedancia nominal de esta bocina también es de 8 ohms pero la potencia la capacidad de potencia que puede trabajar es de 800 watts rms es decir prácticamente 450 watts menos que la Eminence ok tenemos que también que el rango de frecuencia va de los 30 hertz los 33 hertz a los 350 hertz es decir es un rango un poco más amplio en 50 hertz ok y ahora el dato que más nos interesa es el de la sensibilidad la sensibilidad de esta bocina AB36 es de 108 decibeles es decir prácticamente 9 decibeles más que la kilo max lo cual es una gran gran ventaja ahora si nos vamos al siguiente apartado pues tenemos una de las principales desventajas de esta caja que es la de el peso pues esta caja de una sola 18 tiene un peso de 70.9 kilogramos prácticamente lo doble lo doble de la kilo max Eminence 18 con todo y cajón ¿sale? sin embargo también lo hemos recompensado con un SPL máximo mayor que el de la kilo max que sería de 140 decibeles ok tomen en cuenta y ahora vamos a pasar a nuestra tablita a realizar rápidamente un análisis de potencia y SPL entre las dos de este lado en la columnita izquierda tenemos que la potencia consumida va a ser de un watt y la vamos a incrementar gradualmente al doble es decir primero tenemos un watt después tenemos dos luego cuatro ocho dieciséis treinta y dos sesenta y cuatro ciento veintiocho dos cincuenta y seis quinientos doce y terminamos con mil veinticuatro tenemos entonces que la Eminence kilo max tiene una sensibilidad a un SPL de noventa y nueve decibeles aplicándole un watt mientras que la servia en vega AB36 tienen nueve decibeles más con la misma potencia es decir llega a los ciento ocho decibeles ok entonces si nosotros aplicamos por ejemplo unos 100 watts y aquí lo tenemos en ciento veintiocho si aplicamos ciento veintiocho watts a cada bocina la kilo max nos estaría entregando ciento veinte decibeles de presión sonora mientras que la servia en vega AB36 ciento veintinueve decibeles esa es la razón mis amigos por la que nosotros podemos trabajar fácilmente estas AB36 con el amplificador de gabinete que tenemos en que nosotros utilizamos que nos brinda 100 watts de salida para su buffer y recuerden además que 100 watts de potencia es una potencia endiablada realmente es mucha mucha potencia y aquí tenemos pues la evidencia no con sólo ciento veintiocho watts podemos alcanzar prácticamente el umbral del dolor que puede soportar nuestro oído ok y entonces amigos pues esta será como que la información técnica más importante de estas bocinitas lógicamente hay más datos que debemos tomar en cuenta al momento de realizar una comparativa y para tomar en cuenta también al momento de seleccionar un equipo para nuestro propio uso y bueno esta sería la información técnica ahora sí vámonos directamente al campo de prueba y veamos qué onda con las bocinas vamos para allá ok amigos entonces ahora les presento las herramientas que vamos a nosotros a utilizar para realizar esta esta prueba este versus y pues ya es lo clásico aquí tenemos nuestra laptop donde vamos a estar reproduciendo la musiquita posteriormente pasamos a nuestra mezcladorcita ya todos la conocen es la famosísima Zenix 802 si quieren saber todo sobre esta mezcladora aquí arribita les dejo la liga a esos vídeos bueno posteriormente de nuestra mezcladorcita vamos a estar pasando la señal hacia nuestro poderoso iNook N46000 y vamos a estar trabajando por canales puenteados o sea vamos a utilizar el canal A y B para reproducir la frecuencia media ya que pues obviamente vamos a hacer la prueba con un poco de medio para que no se escuche para que se escuche más bien todo todo el conjunto de sonidos y el canal C y D ese par ese par puenteado también en modo bridge lo vamos a estar trabajando para únicamente baja frecuencia es decir de estos dos canales vamos a estar sacando la señal hacia nuestros subs los subs que ya tenemos de aquel lado y bueno si ustedes son nuevos y quieren saber también las características principales de este amplificador aquí arribita también les dejamos la liga a los vídeos para que los vayan a ver ahora bien nos dirigimos hacia las bocinitas para que vean que por ejemplo aquí ya tenemos pues lo que sería la Eminence la Kilomax aquí ya tenemos la otra bocinita super rifada que sería la AB36 y como también ya varios de ustedes saben nosotros nos dedicamos a construir recintos acústicos es otra de las facetas a las que nosotros nos dedicamos y en este caso vamos a estar trabajando el bajo con obviamente los bajos que ya les mostré y la frecuencia media la vamos a estar trabajando con este gabinete un gabinete en el que apenas estamos trabajando al cual apenas estamos diseñando y lo vamos a tener aquí pues para ver cómo se arrifa cómo se desempeña con cada uno de estos bajitos más adelante vamos a hacer una prueba y una review completa de esta bocinita de este prototipo que tenemos aquí pero en rasgos generales les digo que son dos bocinitas de 8 pulgaditas 1, 2, un driver de 1 pulgada y tiene una potencia de 480 watts 500 watts ponganle sale y entonces les repito el bajo Kilomax lo vamos a estar trabajando a 8 ohms pero en modo bridge el Servian Vega también 8 ohms modo bridge de esa manera no vamos a tener ningún detalle y esta cajita de medios también está a 4 ohms entonces esta también la vamos a estar trabajando en modo bridge sale entonces ahora sí vamos a poner unas rolitas y vamos a ver que se arrifa más venga sale pues amigos entonces vamos a realizar primero la prueba de el Kilomax ya lo tenemos conectado y ya tenemos también conectado el medio entonces subamos el volumen y veamos qué es lo que pasa y ya lo tenemos y ya lo tenemos y ya lo tenemos y ya lo tenemos ¡Suscríbete al canal! 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 Una de las cosas que podemos tomar en cuenta para decidirnos entre un modelo u otro de abajo es por principios generales pues el tamaño ¿no? Si tenemos nosotros o contamos con un transporte, uno que tenga mucho espacio. Si tenemos un transporte grande que puede llevar mucha carga y mucho peso, yo me inclinaría por los Servinvega, cajones tipo Servinvega de rebote que pues ocupan más espacio. Ya vimos que en SPL el Servinvega si es un poquito más ruidoso que el Kilomax. Entonces, por SPL nos conviene el Kilomax, por espacio nos conviene el Kilomax, por espacio nos conviene el Kilomax porque es más pequeño, es más ligero, es más compacto y obviamente si tú llevas 8 cajas de, por ejemplo, de ese modelo de Kilomax, te van a caber muy bien en una furgo sin ningún problema. Ahora bien, en específico hablando de estos dos modelos, tenemos que el Kilomax trabaja con 1250W RMS, mientras que el Servinvega trabaja únicamente con 800W RMS, lo cual también es una gran ventaja. Nosotros necesitamos potencias grandes para abastecer al 100% al Kilomax, mientras que requerimos de potencias más bajas para trabajar al 100% al Servinvega. Esa es otra de las diferencias y que ustedes pueden tomar en cuenta al momento de adquirir sus cajas. Ahora bien, si nos vamos, por ejemplo, al tipo de bajo que cada una de estas cajas da, podemos decir que el bajo Kilomax nos da un bajo más limpio, más definido, más certero. Podemos trabajar incluso un bajo con mucha, con muy buena profundidad en el Kilomax. Es muy bueno ese bajo, la verdad. Y también, al mismo tiempo, podemos trabajar un bajo seco, un bajo de golpe o un bajo profundo. Y así nos vamos al cajón Servinvega, pues ese bajo nos trabaja un tipo de bajo muy, muy profundo, que se esparce o se difunde prácticamente en todos los recintos, en la totalidad de los recintos en los que estemos tocando. Lo cual es una gran ventaja, pues incluso con dos cajitas, únicamente con dos cajitas, podemos llenar perfectamente espacios muy, muy grandes. Incluso les puedo yo decir que con cuatro Servinvega, las cuatro que tenemos nosotros, nos hemos rifado eventos de hasta mil personas sin ningún problema. Mientras que con las Kilomax, si requeriríamos por lo menos unas seis para poder lograr el mismo resultado. Ahora bien, ya para terminar, si ustedes quieren un bajo limpio, que se utilice mucho para el ámbito profesional, como por ejemplo sonorizaciones, váyanse por frontales, como es el caso del Kilomax que tenemos aquí. Pero si ustedes, en el caso, por ejemplo, en nuestro caso, somos DJs y que armamos de vez en cuando eventos rave, pues ahí obviamente no necesitamos una gran calidad de bajo, no necesitamos ciertas características propias de bajo frontal. Lo único que nos interesa o lo que nos importa más es obtener el máximo SPL con muy poco consumo eléctrico. Si quieren derrumbar paredes, compren de rebote. Con eso sin detalle, mis amigos. Entonces, pues, amigas y amigos, espero que les haya gustado esta comparativa, este Epic Versus. Espero que haya sido de su agrado. Y, pues, nada, mis amigas y amigos, tomen la información que les sea útil para adquirir sus cajas. Si alguno de ustedes tiene algunos otros datos que nos quiera compartir al respecto, bienvenidos. Los vamos a estar leyendo en los comentarios. Por el momento, esto sería todo. Nos vemos en un próximo video para más consejos sobre equipos de audio. Y, pues, nada, sigamos aprendiendo juntos y venga, venga. ¡Suscríbete!